muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de like a dragon infinite wills continuamos la historia estamos en el capítulo 6 en el inicio con la presentación Kiryu y nos vamos a descansar después de este día movidito en hora de ir a planchar la oreja nos vemos por la mañana vamos a ver por donde avanza la historia principal tenemos que encontrar a Kane están presionando a Kiryu y Chitose, bueno pues se nos está callando ahora se ha inspirado Kane No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? ¡Oh, no! ¿Qué es lo que nos parece? ¡Como es así! ¡Oh! ¿Qué es eso? No sé. ¡Gracias! 国道の半端物 母を訪ねる道すがら そしてがましくも ハワイをご案内いたしましょう 名付けて ジャパニーズヤクザ in ハワイ 私 神室町のソープで産油をつかり 偉人町で暮らしておりましたが 思うところはありまして 日本を射撃 憧れのハワイについて はや数日です 初めての海外ですから いろいろありました なぜ こちらで最初に出会ったのは 観光客狙いの強盗でしたからね は? その超本人が こちらの 富澤くんでございます おいちょっと待て その紹介はまずいだろって 日本語は話せるわ 読み書きもできるわってんで うっかり彼のタクシーを選んじまって でも今はこの通り すっかり立ちになって 行動を共にしてます さすがハワイ 強盗までもあったかい まさに 南国気質だ その後もトラブル続きの ハワイ道中 リウルに剥がされ 全裸でビーチに放り出され どっこいこのカスが一番 元気にやっております この先の新たな出会いを探すべく ハワイにて 押してまいります カット だよ 俺ばっかりやり玉にあげやがって 血と背には甘いのな わりわり でも ちいちゃん ほら もし家に知られると ん? あっ ふーん その気遣い 俺にも回せっての まいや 刺激的な話題は バズりの条件だしな それにしても一番 お前意外と口が回るんだな へへ 昔取ったきねヅカよ 組で宴会の司会なんか よくやらされてたもんさ ¡Ah! 何箇所かハワイっぽい絵になるとこを回ってみようか そうだな よし そんじゃあ春日組 これよりクランクインだ うん これだけ素材があれば十分ね よし じゃあ今取ったやつを早速公開しようぜ いやいやさすがに編集とか入れなきゃダメでしょ バズらないと意味ないし がっつり気合い入れてやろ トミー手伝ってよね いいいい なんかようやくハワイに来たって感じがしましたよ こっちに来てからもうトラブルトラブルトラブルでしたから ふんそうだったね 俺も楽しかった ありがとうな春日 いえ それに これからっすよ 楽しいことはこの先まだまだいっぱいあるはずです なんせここはハワイっすよ 日本人憧れの島ハワイ 一緒に楽しみましょうやキリュウさん ふん お前目的忘れてねえか 忘れてませんって へへへ ふん 編集終わるまで結構時間かかりそう ふたりはそれまでどうぞとゆっくり ふん 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 no sí i i y i ¿Puede? 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 Se ve todavía recuperarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No llegamos a la isla! ¡Está más patada, tío! ¡Kame no ba... ¡Bakemonoo! ¡Bakemonoo! ¡Hitclera de nada! ¡Kame no amigas! ¿Pues no lo llegaremos a la isla? aquí es la vía en el leno pero tal cual ha soltado es diferente esto por lo que hicimos de la isla eso que editamos y todo eso me parece me pone como joey oh hostia sale corriendo no 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 Gachapi Es decir, que es una gran vida de un gran resorte que disfrutó la vida de un gran resorte Un gran resorte Es decir, yo y Mook, son los niños de este Dondocotón Es decir, que es un gran resorte Es decir, que es un gran resorte Es decir, que es un mascotista ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! Estábamos, ¿verdad? Estábamos, ¿verdad? No. ¿ ��alごめんね あ,恩人に暗い話ばっかりしちゃって そうですな 久々のお客さんですぞ お持てなし パーティーですぞ 大したものはないですが もう夜ですし 今夜はこの島に泊まって 神の 今日は盛り上がりましょう La musiquita parece como un juego de Larry McClose Me quedé frito tras la fiesta, madre mía, menuda nochecita Mierda, lo que habrá pasado con Chi y los demás Me estarán esperando, debería llamarlos La misma Tiene esta camión ahí atrás Hola Ichiban, ¿qué pasa? Hola Chi, perdona, es que han pasado muchas cosas y en resumen ahora mismo estoy en un complejo llamado Isla Dondoko ¿Dondo? ¿Qué? ¿No sé de qué me hablas? Ya lo sé, solo quería que me supieras que me va a llevar un poco más de tiempo volver No pasa nada, yo tardé unos días más en terminar y editar el vídeo Joder, ¿qué vídeo está haciendo? ¿Sí? ¿No hay que editarse ya tanto tiempo? Es que provoque un revuelo que te cagas en internet, ¿no? Es cortarme a tope de la edición para que quede increíble y lo pete Así que no te sientes mal por tomarte tu tiempo para relajarte en esa como era Isla Dondoko La viseré cuando haya acabado Vale, lo dejo en tus manos, pero tampoco te alobies Nos va a seguir editando durante unos días más, así que puedo relajarme y dar una vuelta por la isla por el momento Madre mía, este lugar es un vertedero, pero ¿tiene sentido? Aún así, me da pena, tanto ellos como la isla Quiero agradecerles que me dejen quedar, pero a lo mejor puedo hacer algo con la basura Pero, ¿por dónde empiezo? Nunca he visto tanta mierda punta A ver si va a ser el peor remedio que la enfermedad Puede que no sea la manera, pero es mi manera Puedes darle un merecido a la basura con un bate Cogeta el bate, golpea el bate, mantenga el golpe de barte Cogeta el bate, golpea con el bate, mantenga el golpe de barrido Vale, equiparte el bate, te desplazas corriendo automáticamente Bate pulsado X para hacer un ataque barrido frente a ti Y resulta útil para limpiar montones de basura y conseguir recursos de un plumazo Esto te dirá, lo vamos a ver aquí Bueno, 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 bueno Ya lo ves, bonifera, gran animal, pero sí Paujo de estos tres mismos Tractivos recursos a pedido de basura Oh, limpié la parcela Oh, voy a despejar a este sitio ¡No me he ido! ¡No me he ido! ¡No me he ido! ¿Qué es eso? No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. No es malo. No es malo. No es malo. No es malo. ¿Qué es lo que me ha hecho para que los jugadores de los que me han hecho? ¡Hé! ¿Qué es lo que se puede hacer? Después de equiparte el bate de pulsa X para atacar a los bucanones más sueltos puedes equipar los ataques de enemigos pulsando RT, mantendo el pulsador para atacar un golpe de barrido. Esto es muy útil para hacer frente a varios rivales a la vez. Usa todo cuanto sea necesario para acabar con los bucanos basureros. No traes vidas. Es raro, ¿no? Un combate normal. ¿Qué es lo que se ha? Yo te cuido el alas de aquí. No... Yo te cuido el alas de aquí. Pero ¿cómo lo de... Pero ¿qué te cuido los que me han hecho? ¡Colera! Yeah... Creo que era el que se ha hecho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.